hola queridos amigos de todas partes del mundo y más allá bienvenidos a la segunda parte del tutorial del mandala portal entre dimensiones adelante seguidamente vamos a trabajar con estos últimos colores y para ello he colocado la hebra de hilo una hebra larga en la aguja y vamos a hacer una lazada y ahora voy a tomar todas las hebras que están aquí iniciando por donde está el color lavanda avanzó y continuó repitiendo lo mismo a lo largo de toda la vuelta como la lazada con todas las hebras que tengo allí tengo que estar atenta de que debo tomar las tres hebras del color lavanda y las demás y que voy a acomodar el resto al lado de el palo y continuo una vez que complete la vuelta vamos a dejar un hilo más vamos a repetir lo que hicimos acá vamos a ir un hilo más arriba en el color lavanda y vamos a hacer el festón y continuamos y vamos repitiendo lo mismo y tengo que hacer tres vueltas en la banda en el si la siguiente vuelta dejo con otro hilo otro hilo más es repetir esta misma puntada pero en esta secuencia de hilo cuando completamos las tres vueltas en el tono la banda vamos a continuar con el color blanco que es el siguiente color que tenemos en la secuencia anclamos la hebra y vamos ahora a hacer la puntada aquí en el límite entre en la banda y el blanco aquí con este color también vamos a hacer tres vueltas y en cada vuelta vamos a ir subiendo un hilito como que fuera siempre como que fuera subiendo una escalera cada vez que vamos avanzando vamos dejando un hilito o vamos subiendo un escaloncito en este caso aquí vamos a introducir la aguja en la división donde están los dos colores si no lo vemos bien por la parte de enfrente buscamos por la parte de atrás hasta que encontremos las hebras de hilo ya hemos tejido hasta el color rosado dos hebras de rosado la primera hebra rosada la colocamos entre el blanco y el rosa y luego la siguiente dejando una hebra de rosa ahora vamos a hacer una vuelta con el color púrpura la última vuelta y esa la vamos a colocar aquí en el límite entre el rosa y el púrpura esta nada más es una vuelta y vamos es importante ajustar muy bien la puntada y así vamos a trabajar hasta completar esta vuelta y aquí tenemos que ya hemos completado este segmento hasta el momento debemos tener 13 centímetros del centro hacia cada uno de los palos como siguiente paso vamos a tejer 2 centímetros del 13 al 15 vamos a colocar estos colores que tenemos acá ustedes lo pueden repartir como gusten en este caso voy a colocar tres hebras de cada color hasta completar los dos centímetros dependiendo el grueso de hilo que ustedes estén utilizando ustedes distribuyen la cantidad de vueltas y cuanto color quieren si quieren más de un color más de uno y menos de otro pues pueden jugar con las combinaciones luego de completar esta parte de aquí ya estamos en el centímetro 15 vamos a hacer lo siguiente para iniciar vamos a utilizar el color púrpura y vamos a anclar la hebra y quede prensada la colita del hilo y vamos a cubrir el palo hasta que lleguemos al centímetro 17 luego vamos a ir acá al donde tenemos el final de estos hilos y vamos a hacer un cestón ajustamos para que la hebra nos quede firme y vamos otra vez aquí a cubrir el palito hasta el centímetro 17 nuevamente vamos hasta el final y tomamos todas las hebras presiona un poquito la hebra para tensarla y vuelvo y repito lo mismo voy a cubrir hasta que llegue al centímetro 17 y voy a ir repitiendo lo mismo hasta completar esta vuelta y aquí estoy completando la primera vuelta así que vamos a hacer el remate en esta parte de aquí como nada más es una vuelta con este color púrpura metemos hacemos el remate aquí en la base en la base donde iniciamos la punta aquí remato y dejo una colita que vamos a cubrirla con el resto de las puntadas ahora vamos a continuar con el color lavanda aquí son tres hebras pero como ya pusimos una en el color púrpura solamente vamos a trabajar dos vueltas acá en la parte de arriba para eso voy a anclar la hebra, ahora sí puedo anclarla acá arriba anclo la hebra y voy ahora ya a dejar un hilo, una hebra y ahora vamos a pasar por aquí, por este espacio voy a hacer la lazada y luego voy por detrás como que fuera a hacer otra segunda lazada pero subo hasta acá, en la parte de atrás, así me debe quedar y aquí hago la lazada y continúo acá voy a dejar un hilo, una hebra y voy a hacer el festón tenso la hebra, el hilo me debe quedar firme y vamos ahora a hacer la lazada alrededor del palo si ven yo estoy sosteniendo la hebra para que la puntada no se me desajuste aquí hago la lazada, luego otra vez me voy hacia atrás doy una media vuelta acá hago la lazada aquí y continúo aquí voy dejando una hebra tengo que ser cuidadosa en ese en ese paso para siempre dejar el hilo que corresponde ajusto la hebra y continúo de esta manera voy a continuar hasta completar la vuelta aquí ya completamos la primera vuelta hacemos la lazada deslizada por la parte de atrás del palo acomodamos la puntada e iniciamos la segunda vuelta y repetimos la misma puntada hasta completar dos vueltas con el color lavanda es importante ajustar los hilos y acomodarlos y acomodarlos uno al lado del otro continuamos y vamos repitiendo hasta completar toda la vuelta cuando terminamos la segunda vuelta vamos a continuar tejiendo tres vueltas con el color blanco en el color lavanda solo hicimos dos vueltas aunque en la base tenemos tres vueltas de este color pero eso lo hemos hecho porque al principio colocamos una vuelta de color púrpura más las dos de color lavanda nos completan las tres vueltas continuamos tejiendo las tres vueltas en blanco y haciendo los ajustes de los hilos eso es importante para que el trabajo nos quede con un buen acabado ajustar los hilos que queden tensos y que se vean uno al lado del otro y en cada vuelta vamos haciendo la puntada un hilo más arriba aquí podemos observar que completamos las tres vueltas del color blanco y hemos hecho dos en el tono de rosado ya que aquí teníamos dos ahora solamente nos queda hacer una vuelta con el color púrpura voy a anclar la hebra aquí y vamos a repetir la misma puntada que hemos estado haciendo hasta el momento lo único que esta vamos a anclarla en la división donde tenemos el hilo rosado y púrpura ajustamos la hebra y vamos a continuar haciendo la misma puntada aquí hacemos la lazada y luego nos pasamos en una lazada deslizada por la parte de atrás y hacemos la otra lazada en la parte de arriba del palo continuamos tomamos la hebra color púrpura ajustamos aquí la vuelta y avanzamos y podemos observar cómo se va formando nuestro diseño uniendo las hebras de los diferentes de las diferentes direcciones vamos a continuar hasta que completemos esta vuelta luego de terminar con la vuelta en color púrpura vamos a colocar tres vueltas de este mismo color que tenemos aquí de ese tono de verde y luego vamos a continuar trabajando con estos tonos de amarillo que tenemos aquí de amarillo claro un amarillo mostaza y un color ocre un poquito más fuerte vamos a comenzar por el color de amarillo más claro y he sacado una cantidad aparte voy a hacer anclar aquí temporalmente la hebra y voy a hacer un festón haciendo haciendo la hebra por encima o sea la traigo por encima de todos los hilos y luego voy a meter el hilo por el espacio que tengo aquí y hago la lazada de esta manera voy a hacer un nudo alondra que voy a ubicar aquí en el centro vamos a ubicarlo en el centro de nuestro diseño bueno aquí se soltó no importa lo dejamos así y vamos a contar tres y vamos a hacer por encima la siguiente puntada tenemos que alar la hebra que la hebra quede tensa que quede apretada la centramos y luego vamos a traer el hilo por el espacio que tenemos allí y vamos a hacer la otra parte del nudo alondra o que podríamos decir que es un festón también allí lo dejamos en el centro y vamos a continuar nos pasamos acá al otro lado por encima hago en realidad como una lazada sencilla que la paso por encima aprieto esos hilos y luego traigo el hilo lo saco por aquí por el orificio y hago entonces una lazada o festón y lo acomodo ahí al lado y así voy a ir haciendo las puntadas cada tres espacios uno dos y en el tercero hago la lazada la aprieto la acomodo aquí en el centro es importante que esté ajuste ajustarla luego saco el hilo por aquí por el espacio y hago el festón llevo la hebra por allí mismo la meto por el espacio y vamos a salir acá en en el tercer espacio y continuamos hasta completar esta vuelta cuando completo la primera vuelta aquí estoy llegando voy aquí la completamos con esta porque tenemos este hilo pero este hilo es para hacer el remate continuamos y vamos a hacer a colocar la lazada ahí al lado pasamos hacia atrás y vamos a seguir con este color vamos a colocar tres vueltas haciendo la misma puntada debemos al final tener tres hebras de cada lado aquí ya tengo dos o sea que voy por la segunda pero todavía tengo que hacer una tercera vuelta más con este color y aquí ya completamos las tres vueltas y lo que hacemos es que la hebra que viene tejiendo la vamos a unir con con hebra que dejamos en suspenso y hacemos un nudito ese nudito después lo ocultamos aquí debajo de las hebras o lo fusionamos con los hilos utilizando un poquito de silicona ahora vamos a vamos a y vamos a seguir haciendo lo mismo voy a hacer un un festón y dejo una hebra aquí en suspenso un pedazo y luego voy a meter el hilo lo voy a sacar acá al otro lado y hago el festón es la misma puntada voy a continuar haciéndola aquí al lado de las que ya tengo y vamos a tener tres vueltas igualmente como las primeras ajustando luego meto la el hilo por el espacio que tengo allí hago ese festón lo ajusto al lado del anterior y continúo hacia el tercer espacio ajusto y así voy a tejer tres vueltas una vez que completamos las tres vueltas es importante acomodar las hebras y que se debe ver esta geometría en la parte de atrás aquí está donde yo uní las hebras y eso posteriormente lo voy a cortar y sellar si en el transcurso del tejido se les acaba la hebra igualmente ustedes la pueden añadir pueden añadir hilo y luego al final sellan esas uniones pero esta es la geometría que deben tener por la parte de atrás y hay que acomodar los hilos porque es importante eso tiene la vista acá al frente por eso hay que tener cuidado de darles un buen acabado ahora vamos a continuar y voy a anclar la hebra de hilo en uno de los palos voy a utilizar el segundo color de lo que tengo aquí y ahora vamos a hacer aquí un festón por encima y un festón por debajo a ambos lados de el diseño que acabo de hacer tejo la lazada en el palo y voy repitiendo esta puntada a lo largo de la vuelta hago un festón por la parte de arriba y el segundo lo hago metiendo la aguja de abajo hacia arriba hago la puntada y acomodo la hebra nuevamente hago la lazada luego el festón ajusto la puntada la segunda viene de abajo hacia arriba y la acomodo esa es la puntada que vamos a tejer a lo largo de toda la una este color vamos a continuar trabajando hasta completar tres vueltas haciendo la misma puntada al lado de las puntadas amarillas hacemos una un festón adelante y un festón desde la parte de abajo al otro lado de las puntadas dejemos así hasta que completemos las tres vueltas al completar esta parte vamos a continuar con este color que lo teníamos pendiente y hemos agregado un tono de azul vamos a dejar una una hebra aquí pendiente temporalmente y vamos a hacer una puntada tomando todos los colores todos los hilos que tenemos allí y vamos a hacer la misma puntada que estuvimos haciendo con los colores amarillos una puntada la hago por la parte de arriba y la otra en la parte de adentro luego paso por la parte de atrás y voy a repetir todo este proceso con este color voy a hacer tres vueltas tengo que hacer la puntada tomando todas las hebras y al lado de estas que acabo de hacer esas puntadas no puedo aplastarlas tengo que acomodar las puntadas al lado de esa al lado de esa puntada y tengo que ajustar como les he dicho hay que ajustar las puntadas lo que pasa que como estoy grabando para la cámara si meto la mano entonces ustedes no van a ver pero con la mano que uno sujeta las puntadas ahora ajusto estas y aquí tengo la puntada y así cuando venga la siguiente vuelta la acomodo aquí y otra acá y así sucesivamente hasta completar tres vueltas y aquí tenemos que ya hemos completado las tres vueltas con el tono ocre y las tres vueltas con el tono azul y aquí lo tenemos las hebras aquí está la unión de la finalización de la puntada y cortamos unimos y amarramos y luego el nudito lo tenemos allí escondido debajo de las hebras acá también opcionalmente se le puede poner silicona pero eso es si quieren hacerlo ya que los hilitos quedan muy bien guardados debajo de los otros hilos se sostienen unos con otros es importante que los hilos los acomodemos aquí podemos ver que este está fuera de lugar y lo podemos llevar con la aguja y colocarlo en la posición correcta eso se ve a simple vista lo pueden ver porque las líneas deben estar rectas y llevar la dirección de acuerdo a donde está anclada la puntada por la parte de enfrente ese holograma que tenemos atrás es se refleja acá en los espacios que tenemos por la parte de enfrente así que por eso es importante que los hilos estén bien acomodados ahora ahora ya vamos a dar el acabado final a nuestro proyecto y vamos a utilizar este color oscuro que tenemos aquí el verde oscuro para eso yo voy a anclar la hebra la he colocado en la aguja porque vamos a hacer un festón a cada lado de la puntada que tenemos acá un festón lo hago por encima y el otro por debajo como ya hemos estado haciendo en las diferentes puntadas ajusto la puntada y luego hago la lazada en el palo y voy a repetir esto hasta completar esta vuelta me voy a ajustar muy bien y ahora es la segunda puntada que va de abajo hacia arriba ajustamos y continuamos hasta completar la vuelta y tenemos que hemos elaborado dos vueltas con este color verde en la segunda vuelta también hicimos una puntada antes y una después y ya aquí completamos esa segunda vuelta vamos a hacer una tercera y última vuelta donde vamos a ir forrando lo que nos queda de palito pero en esta vuelta vamos a hacerle una variante pueden repetir esta misma puntada o podemos hacer como voy a hacer en este caso colocar aquí en el centro una puntada como aquí coloque el festón metiendo la aguja por arriba el festón de acá voy a hacerlo metiendo la aguja de abajo hacia arriba acomodo la puntada y luego voy a hacer otra de arriba hacia abajo al hacer estas puntadas estoy tomando todas las hebras de hilo que hay abajo acá por la parte de atrás todos los hilos que están allí los estoy tomando hago esta puntada doble aquí y luego voy a hacer la que corresponde a este lado que se hace de abajo hacia arriba acomodo la hebra y luego entonces voy acá al palito y vamos a colocarle un poquito de silicona alrededor para cubrirlo lo que sea necesario un pedacito nada más y voy a continuar con las puntadas de acabado aquí el primer festón que se hace de arriba hacia abajo luego vamos a hacer la puntada que va en el centro que meto la aguja de abajo hacia arriba tomando todas las hebras de hilo la aprieto y ahora hago la segunda de arriba hacia abajo hace es ajusto la lazada y continúo con la la última que va de abajo hacia arriba Ajusto las hebras y vamos a colocar la silicona acá en el palito Esta puntada inmediatamente me va dando otro acabado Un acabado más enriquecido y muy bonito allí en cada espacio entre los palos Aquí tenemos el festón, vamos al siguiente Esto lo vamos a repetir hasta completar ya esta que es la vuelta final Ajusto aquí las hebras y ahora meto la segunda que va por arriba Y esta que va de abajo hacia arriba Y continúo Al finalizar rematamos la hebra y la sellamos para darle el acabado final a nuestro proyecto Y aquí tenemos nuestro proyecto terminado Espero que el proceso de tejer este mandala sea una oportunidad para reencontrarte con la persona más importante de tu vida Tú De conectar con tu centro, con tu interior, con tu ser Este es un paso más para el logro de un objetivo que va más allá de tejer un mandala Nos vemos muy pronto en el siguiente taller Chao 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 Gracias.